Por donde andarás mujer, que nunca te he vuelto a ver Pero yo sé, que has de volver, por estos pagos tal vez Pero yo sé, que has de volver, por estos pagos tal vez Al despedirte de mí, me has prometido volver A lo mejor, estando aquí, no sufra mi corazón A lo mejor, estando aquí, no sufra mi corazón Ay, si pudiera saber, donde te puedo encontrar Para decirte, que también yo, jamás te podré olvidar Para decirte, que también yo, jamás te podré olvidar Por más lejos que te vas, siempre me harás recordar Tú sabes bien, que aquel amor, no se lo puede olvidar Tú sabes bien, que aquel amor, no se lo puede olvidar Si un día quieres volver, ay, ser por una razón A lo mejor, estando aquí, no sufra mi corazón A lo mejor, estando aquí, no sufra mi corazón Ay, si pudiera saber, donde te puedo encontrar Para decirte, que también yo, jamás te podré olvidar Para decirte, que también yo, jamás te podré olvidar Más de muchos, jamás te podré olvidar Gracias.